Vaya mierda de viviendas, vaya ruina de escaleras, esta es la historia de una escalera, barrio bajera. En el principal vive un contrabandista, que a temporadas pierdo de vista, y cuando lo vuelvo a ver, parece nuevo, toma mucho el sol en la modelo. Y en el primero vive un perro, que mantiene vivos a una pareja de obreros, cuando se hartan uno del otro, le dan una paliza y hasta mañana a las ocho. Hay que ver que es divertida, en la escalera de viviendas, atrévete, ve, no vengas miedo, ha quedado libre el resuelo hoy. En el segundo vive una bailarina, que se tiró en Beirut todas las guerrillas, y ahora de vieja vende cerveza en la barra de una bodega. Y en el tercero vive solo un loco, que cualquier rellano te puede hacer un coco. No veas la última que dijo, si eres invisible estás en despegue en su piso. Hay que ver que es divertida, en la escalera de viviendas, atrévete, ve, no vengas miedo, ha quedado libre el resuelo hoy. Y en el cuarto vive un deportista, que cree firmemente en la Barcelona Olímpica, nunca habla con nadie, apenas se saluda, baja la escalera como si fuera una pista. Y en el quinto vive una estudiante, que tiene un prometido, barbudo y elegante, ha quedado el futuro en la entrada, a las tres de la madrugada. Hay que ver que es divertida, en la escalera de viviendas, atrévete, ve, no vengas miedo, ha quedado libre el resuelo hoy. Atrévete, ve, no vengas miedo, ha quedado libre el resuelo hoy. Hay que ver que es divertida, en la escalera de viviendas, atrévete, ve, no vengas miedo, ha quedado libre el resuelo hoy.